Pero que esté tocando lo que es cierto y que te dijeron, esto es lo que se hace de nosotros. Anda pecando tu mamá. Sí, y tú, si mamá, si quisieran... Ay, amor, que tiene que ver, vamos a llevarse una carita. Con una carita. ¡Ay, me gusta esta carita! ¡Guau! ¡Se escapa! ¡Ahí anda tu pollito, mira! ¡Brayita! ¡Brayita! ¡Sí! ¡Mami! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Mami! ¡Mirai! Besitos para su mami. ¡Está grandote, mira! ¡Está grandote, mira! ¡Mira! ¡Mira pues! ¡Mira! ¡Vaya bien! ¡Malí! ¡Es Brian! ¡Y aquí enом won! ¡Y aquí en él ya está! ¡Bonete! 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 Gracias.